Profesor José Rivera de nuevo en el portal TV Miami, buenas tardes profesor, ¿cómo está? Buenas tardes María Marta, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén observando en este momento. A toda la audiencia del portal TV Miami, me siento complacido y honrado que nuevamente pueda estar contigo en este programa, que ya como anteriormente en la semana pasada habíamos discutido, estamos tratando de hacerlo, aunque sea una intervención a la semana, para discutir tantos temas de educación, de eventos históricos y de actualidad. Sí, sí, porque a la gente realmente le interesa que hablemos un poquito de todos los temas de actualidad que están bastante candentes, ¿no? Sí. Incluso, bueno, hoy nos toca hablar de racismo, que yo no le había dicho si iba a hacer los deberes, si iba a hacer la tarea, iba a ver el video, ¿lo vio o no? ¿Tuvo tiempo de ver el documental? Sí, si iba a hacer ver el documental que me recomendaste, que curiosamente pensaba que era un documental más reciente, pero es del 2016, así que estamos hablando que este documental llamado 13th, referente a la decimotercera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, de la llamada Carta de Derechos, es del 2016, así cuatro años, y en cuatro años, podríamos decir que casi nada ha cambiado, o si ha cambiado algo, ha sido para lo peor. Para lo peor. Es increíble, y sí, me tomé el tiempo de verlo, casi dos horas de duración, pero muy interesante. Y un punto de vista, vamos a decirlo, poco conocido, no es lo que normalmente vas a estudiar en una clase escolar o universitaria de historia de los Estados Unidos, está hecho desde una perspectiva de grupos minoritarios. Sí, yo comprendí muchas cosas a raíz de ver este documental, y además me enteré de muchas cosas. Se habla del racismo y se habla de lo que es la inequidad, la desigualdad, se habla de muchas cosas, profesor. ¿Qué ir a hacer de todos nosotros con esto, no? Porque este documental, que si bien cuatro años atrás fue realizado, que creo que van a tener que hacer uno nuevo, o agregarle la segunda parte, mejor dicho, a este, realmente uno se da cuenta que el sufrimiento de la gente por tener nada más que un colapiel diferente, y ese otro se cree con derecho a todo. Es tremendo, tremendo. Incluso vamos a hablar también un poco, si recuerda del documental, lo que habla de las caras. Cuando dieron el número de prisioneros que hay, y que la mayoría son afroamericanos, y luego vienen los latinos, que es el 25% de... Hay varias, obviamente este documental se enfoca más en lo que es las personas o ciudadanos de raza negra en los Estados Unidos, y si vamos a discutir específicamente por breves minutos lo que es el documental, si presenta tanto lo que es el aspecto de la discriminación, desde una vez que finaliza lo que es la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra civil de los Estados Unidos comienza en 1960, y estamos hablando de la guerra en sí misma, no de las razones, si hablamos de las razones tendríamos que ir mucho más atrás de 1960, pero la guerra civil en los Estados Unidos es de 1860 a 1865. Luego de eso, la esclavitud deja de ser legal en los Estados Unidos, y por consiguiente entonces se crean instituciones gubernamentales y legales que abonan al racismo en contra de la población de raza negra, hasta los días que vivimos hoy. Y la otra parte es el aspecto del sistema correccional penal, como lo quieran llamar, que también en cierta manera, según la perspectiva del documental, está diseñado para subyugar a las personas de grupos minoritarios, entre ellos afroamericanos e inmigrantes hispanohablantes principalmente. Eso nos deja ver que el temor, el deseo de ser de una raza supremacista, en el caso de americanos blancos, es existente. No se puede eliminar el hecho de que sí, de que existe el racismo. Tampoco tenemos que estar mencionando que todo el mundo en los Estados Unidos es racista, porque hemos visto estos ejemplos tristemente alrededor del mundo. Se puede mencionar tal vez uno de los más recientes, y cuando hablamos de reciente en historia puede ser entre el día de ayer o hace 100 años atrás, pero el más reciente que podríamos mencionar fue en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela para 1994 finalmente sale de la cárcel y se convierte en el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Pero por muchos años existía lo que se llamaba el Apartheim, que es precisamente la segregación entre sudafricanos blancos y sudafricanos negros, donde solamente el grupo de personas de raza blanca eran los que tenían mayores derechos. Así que documental excelente es recomendado, pero siempre viéndolo desde diferentes puntos de vista. Y eso es una de las cosas, María Marta, y perdóname que te esté tomando tanto tiempo en explicar de esto, pero es lo que les comento a mis estudiantes. Le comento mucho a mis estudiantes esto. La historia va a ser, o lo que leemos y aprendemos, depende de quién la escribe y depende del lugar donde las estás estudiando. Así que si la escribes tú, tu punto de vista no necesariamente va a ser igual que el mío. Así que el momento de analizarlo tienes que tomarlo mucho con pinzas y al final tomar tú la conclusión que tú entiendas que es la correcta. Sí, bueno, siempre la historia es, depende de quién la escribe, es una realidad. Justamente ayer estábamos con Félix viendo un documental sobre la Revolución Francesa. Justamente ahora el 14 de julio va a ser el aniversario que es famosa donde toma la bastilla. Hay tanto mito, tanto mito por respecto a ese... Bueno, pero la historia la escribieron unos y nosotros la leímos y la aprendimos de determinada manera. La interpretamos así y nos quedó ese chip en la cabeza y no fue así, como dicen, todo, ni tampoco a la pobre reina María Antonieta. O sea, la historia ha tenido que ser no reescrita, sino escrita por otro tipo de gente también, ¿no? Hay que redescubrir los procesos y eventos históricos. Están ahí, es difícil porque la historia es como un rompecabezas. Hay que ir buscando las piezas para unirlas y saber lo que ocurrió. Pero sin embargo, la realidad es que creo que de igual forma, a pesar de que descubramos otros eventos, es sumamente difícil decir con certeza lo que ocurrió, ocurrió de esta manera porque siempre existe una opinión distinta. Sí, y además todo tiene un origen. ¿Se acuerda que en nuestro video anterior estábamos hablando justamente del 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, que Francia, como era archienemigo de Inglaterra, apoya a, digamos, a la revolución de la independencia de Estados Unidos? Bueno, justamente ese apoyo que Francia brindó le causó al reino de Francia un gasto tan grande que se quedaron sin dinero. Sus arcas se vacían por culpa de eso. Y cómo otros quisieron dar vuelta esa situación y aprovechar para eliminar la monarquía y finalmente, bueno, fue toda una masacre de la pobre familia real, etcétera, etcétera. Pero todo se inicia años antes por la falta de... La hambruna, digamos, que hubo y fue porque no había dinero porque Francia había ayudado a la independencia de Estados Unidos. Claro. Nunca es una sola causa. En cualquier evento nunca va a haber una sola causa. Siempre hay muchísimas. Y en las escuelas es lo mismo. El origen de los pocos fondos, bueno, fue que fue para la guerra, digamos, ¿no es cierto? Y entonces ahí aprovechar, la burguesía aprovechó porque no fue el pueblo que estaba hambriento el que armó la revolución. Fue una burguesa. Pero bueno, siempre volvemos a lo mismo. Y volvemos aquí de nuevo a Estados Unidos. Al racismo que era lo que nos importaba. Ahora, con esto que estamos que es imparable ahora, ¿o usted cómo lo ve con este tema de las manifestaciones, con el pedido de justicia que hay a raíz de lo que ha pasado con el episodio de Floyd y todo lo que ha seguido después? Porque hay mucha controversia con esto. Sí, lo principal es que hay que, vamos a decir, aceptar. Y lo digo de esta manera porque increíblemente hay personas que aún no reconocen que existe racismo. Racismo en los Estados Unidos. Y eso me parece que ese es el primer paso. Y hay una evidencia histórica de esto, no solo desde el punto de vista o desde el aspecto de las minorías, de la raza negra, sino desde muchos otros grupos. Estamos hablando de que por mucho tiempo las mujeres no podían votar en las elecciones. No fue hasta 1920 en los Estados Unidos que la mujer pudo tener su voto cuando fue aprobada la enmienda número 19. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, esto es para 1912, entre 1942 al 45, los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial decidió poner en campos de confinamiento a personas de descendencia japonesa y japoneses americanos. Porque existía la guerra, Japón había tocado Pearl Harbor en 1931 y pusieron a todos, incluyendo japoneses americanos, en campos. Estamos hablando de que simplemente por el hecho de que eran japoneses ya habían sido puestos en prisión. Por mucho tiempo vimos cómo también hubo ataques tanto a mexicanos y puertorriqueños, que por mucho tiempo eran los dos grupos latinoamericanos más abundantes en los Estados Unidos. Así que sí existe esa discriminación. Ahora, con George Floyd, que lamentablemente falleció, hay que reconocer dos puntos de vista o dos situaciones. El primero sí que existe el racismo que estamos discutiendo. Y el segundo es que existe un abuso policial o tal vez un entrenamiento que hay algo en el engranaje de la acción policiaca que no solamente es disfuncional, sino que la consecuencia es que hay personas que están muriendo a manos de la policía. Cuando normalmente nosotros pensaríamos que la función de la policía es proteger y no asesinar. Vamos a decirlo de esa manera. La estadística dice que dentro de esa violencia policiaca es mucho mayor con la gente de color. El afroamericano, el latino. Primero es el afroamericano, luego el latino. Cuando sucedió lo de Floyd, es como todo cuando pasa algo muy impactante, que fue impactante porque vimos la escena, vimos su arresto y vimos cómo lo asesinaban. Entonces, eso fue el impacto que produjo. Luego se podrá discutir muchas cosas, pero el impacto fue muy... Ahí todos quisimos opinar, porque se centraron los ojos en esto, en la violencia policial. Bueno, yo leí, me tomé el trabajo de estar leyendo por qué había toda esta situación con la policía y que tanto enojo con la policía, no por un caso, sino por varios, por temática que pasaba lo que era. Y descubro que es porque la policía puede matar, como fue en este caso, o en cualquier otro, un tiroteo, lo que fuera. Tiene esa licencia y que cuando van a juicio, cuando van a juicio, consola que ellos responden. Que cuando le pregunta al juez por qué lo asesinó, y el oficial responda, porque me sentí amenazado de muerte, amenazó mi vida, me sentí amenazado... X, automáticamente está liberado. Sí. Es como que no hay una condena, no condenan a la policía. Bueno, hagamos un paréntesis, que la policía acá, en este país, es excelente también. Hay una fuerza humana, una calidad humana muy grande y muy, digamos, yo no tengo miedo a un policía cuando se me acerca, todo lo contrario. Pero está sabido que ellos no pagan una condena. Pueden retirarlos de la fuerza, pueden pasarle muchas cosas, pero no van a prisión. Lo que sucede es que hay un término establecido dentro de la ley. Y si en algún momento tuviéramos la oportunidad de añadir a la conversación al doctor Ángel Leal, estudioso de la ley, que no practica. Pero lo que sucede en la ley y en cualquier persona que estuviera acusada de algún crimen, no necesariamente inocente, no culpable o culpable, sino simplemente acusado de un crimen, siempre lo que se busca es la motivación. ¿Por qué pasó esto o por qué la persona hizo esto u otro? Y en el caso de la policía, como bien mencionaste, si ellos se sienten amenazados, la motivación es defensa. Defensa totalmente diferente a un policía levantarse en la mañana, tomar su arma de reglamento, salir por la puerta de su casa y simplemente disparar a los ciudadanos que están caminando por la calle. Eso es una motivación totalmente distinta. Él se levantó con la intención de matar a sus vecinos. Ahora, si estamos hablando de que él detiene a una persona sospechosa y esa persona sospechosa aparenta que va a hacerle daño al policía. Y otra vez estoy hablando desde el punto de vista legal, no de que si es correcto o incorrecto, de si estoy de acuerdo o no, sino viéndolo desde el lente de la ley. Si el policía o el oficial se siente amenazado o amenazada, pues entonces la ley lo va a respaldar porque se está defendiendo. Su motivación es defensa y no una ofensiva. En este caso que vimos no fue así porque su vida no fue amenazada en el caso de Floyd, como tampoco en el caso de este otro ciudadano afroamericano que a la salida del vuelo, esto ha sido hace dos, tres semanas, recuerda. Bueno, lo tuvieron media hora y el hombre estaba en el parking y bueno, lo sacaron del auto, lo tuvieron media hora asustándolo y cuando se dio vuelta le dieron cinco tiros por la espalda. Entonces, son esas cosas que pasan. Pero bueno, ¿por qué es el color de piel? Es la pregunta que se hacen muchos en las redes sociales porque han subido muchos videos de gente blanca cometiendo ilícitos, cuestiones ilegales, crímenes o lo que fuera y la policía actuar muy moderadamente, sin siquiera rasguñarlo. Entonces, la gran pregunta que se hace en las redes sociales es si esta persona que cometió esto que es blanca hubiera sido afroamericana, ¿cuál hubiera sido el accionario de la policía? Claro. Siempre caemos en el racín. Sí, y esto es bien importante porque, como mencionábamos, la historia va a depender de quién la escriba, lo mismo sucede con las estadísticas. Dependiendo del medio que utilices, el medio informativo o estadístico que utilices, las estadísticas van a balancearse más a un lado que al otro. Vas a poder encontrarse y hacer un estudio más amplio. O sea, que has estado tratando de buscar mucha información y eso es bien importante no solamente para nosotros como educadores, para ti como comunicadora, sino la población en general, especialmente en un año de elecciones como este. Dependiendo del medio que utilices, te vas a dar cuenta que en ocasiones hay estadísticas que dicen que sí, normalmente, usualmente o más común que la policía detenga a personas de raza negra o los lastime o los encarcele o los mate. En otras estadísticas dicen que está balanceado y en otras estadísticas dicen que no, que la mayor parte de las personas que mueren a mano de la policía son personas de raza blanca. Así que eso va a depender de las estadísticas que tú utilices, pero sí hay un detalle bien importante que es lo que ha cambiado, cómo vemos la discriminación, la función de la policía, el racismo. Ahora, que hace 20 años atrás, que hace 50 años atrás, en 1900, vamos a decirlo, en la década de 1960, cuando más fuerte se estaba dando el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Y la diferencia mayor es esto que tenemos aquí, el teléfono. grabas, lo subes a las redes sociales, lo acceden miles o millones de personas y dependiendo de la opinión pública, porque ahora mismo el mayor tribunal que existe no está en una sala de leyes, está en las redes sociales. Lo que diga y lo que opine la mayor parte de tus seguidores o del que observa el video o lea tu publicación, ese va a ser el resultado del juicio, del juicio social que tenemos. Claro, bueno, por algo, por ejemplo, en Twitter se habla de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el tema número uno o número dos o los diez primeros del día es tal cosa o tal otra y la gente sigue esa tendencia. Bueno, de ahí es realidad, profesores, infinito lo que tendríamos que hablar, porque imagínense, la gente toma la famosa fake news, la repite y la vuelca a su red social. Yo muchas veces veo noticias que me tomo trabajo de entrar porque digo, a ver, ¿de qué fecha es esto? ¿De qué me está hablando esta gente que está publicando esto? Y de pronto es del año 2017 y está diciendo, asesinó, cosas horribles como para causar pánico y ha pasado cuatro, cinco años, tres años, lo que fuera. Es noticia vieja. También el telefonito causa para bien y para mal, una mala información. Y bueno, el Twitter es muy peligroso, sobre todo para los gobernantes. Hay que saber cómo utilizar las redes. Y la realidad es que ese cambio de utilizar las redes, los videos para hacerse sentir, es una arma de doble filo, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo proyectes. Pero en ese tema del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, nuevamente, si lo comenzamos desde el periodo post-guerra civil de los Estados Unidos, después de 1975, o si no, simplemente vamos a llevarlo a mediados de la guerra civil de los Estados Unidos. En 1963, el presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln y él firma lo que se llama la ley de la emancipación. O sea, que él hace libre a todos los esclavos en los Estados Unidos. Pero obviamente, al haber una división en el país, lo que era el sur de los Estados Unidos se convierte en la confederación de los Estados Unidos y ellos obviamente no aceptan la palabra del presidente. Así que ellos van a continuar con sus esclavos hasta finalizar la guerra. Obviamente, los confederados pierden y no es hasta el 19 de junio de 1965 que recientemente se celebró lo que en los Estados Unidos se llama Junteeth. Es que en Texas el último grupo de esclavos se entera de que son libres. De que son libres. Sí. Ahora, lo que pasa luego de 1965, entre 1965 a 1877 es lo que se conoce como la reconstrucción, tratando de reunificar el país, de ver qué vamos a hacer ahora luego de que termina la guerra, la transición entre esclavos a hombres y mujeres libres. Y entonces es que se firma o se adopta la enmienda número 13 de los Estados Unidos donde se hace ilegal la esclavitud. Excepto, y cuando hablamos de esclavitud, es trabajo forzado involuntario, ¿verdad? No necesariamente significa que estamos hablando de traerlos desde cualquier persona de África y traerlos a los Estados Unidos o de cualquier otro país, sino simplemente el trabajo obligatorio involuntario, excepto si es un acto criminal. Ahí el gobierno dentro de las prisiones puede hacer que un prisionero trabaje. Luego de la enmienda número 13, así que los hombres y mujeres que fueron esclavos ahora son libres. Pero los hace eso ciudadano de los Estados Unidos, no. Esto va a cambiar cuando se apruebe la enmienda número 14 de la constitución de los Estados Unidos donde los afroamericanos pasarían a ser ciudadanos estadounidenses con sus derechos. ¿Cambia legalmente lo que es la vida de una persona de raza negra en los Estados Unidos? No, porque tenemos que entender que en los Estados Unidos, yo sé que es mucho, pero hay que verlo desde ese punto de vista político, el gobierno de los Estados Unidos está dividido entre lo que es el gobierno federal y el gobierno estatal. Así que donde el gobierno federal, que es el central, no tiene injerencia, entonces el gobierno estatal decide de qué manera va a aplicar las leyes. Y de ahí, entonces, luego de 1877 en el sur de los Estados Unidos, en la mayor parte de los estados del sur, se comienza a aprobar una serie de leyes conocidas como las Jim Crow Laws, las leyes Jim Crow. Y estas leyes, lo que practicaban era la segregación y la segregación era que tenían la filosofía de separados o segregados, pero iguales, separados, pero iguales. Significaba que una persona de raza negra no podía estar en la misma escuela que una persona de raza blanca, pero no había discriminación porque el grupo de minoritarios de afroamericanos tenían su propia escuela. Así que ambos tenían escuelas, pero la verdad es que los recursos y los derechos y las oportunidades para una persona de raza negra eran casi inexistentes comparados con una persona de raza blanca. El ejemplo más famoso que ocurrió a finales de 1800 y luego en la década de los 60 es de los autobuses o la transportación pública en los Estados Unidos. Las personas de raza negra tendrían que sentarse en la parte posterior de la transportación pública, las personas de raza blanca en la parte de al frente y si no había más asientos y una persona blanca llegaba a ese autobús y una persona negra estaba sentada, pues la persona de raza negra tenía que levantarse y darle su asiento a la persona de raza blanca. Así que esto de separados iguales en realidad no existía, era totalmente discriminación pero era legal. Es ahí donde tenemos el mayor ejemplo de racismo discriminación legal o institucional como se llama normalmente en los Estados Unidos. Discriminación ¿cierto? Sí, sí. Entre muchas otras cosas María Marta porque te podría mencionar un montón de otros ejemplos donde legalmente el racismo era aceptado. Exactamente eso lo iba a decir y pensar que estamos hablando de unas pequeñas cosas no tan pequeñas informaciones estamos dando al respecto de eso podríamos mencionar de una maldad quien se cree que es un ser humano para estar discriminando al otro a mí me enoja mucho todo eso me enoja muchísimo ese primer ese primer caso que te mencionaba se llama uno de los casos más importantes en la Tribunal Supremo de los Estados Unidos Plessy contra Ferguson Plessy era un hombre de un octavo raza negra o sea que sus tatarabuelos eran negros y por tener un octavo de su ascendencia negra pues ya era considerado negro y entonces él decidió ir en tren en la sección de solamente blancos y lo arrestaron él sometió ese juicio salió culpable así que iba a ser arrestado y él apeló y nuevamente se aprueba esta filosofía de separados iguales no va a cambiar hasta los años 60 finales de los 50 en donde está el famoso caso Brown en contra del Departamento de Educación en donde hay una desegregación de las escuelas ahora niños de raza negra podían ir a una escuela de niños de raza blanca y viceversa así que no van a pasar prácticamente 60 años para que ese proceso de desegregación sea aprobado en los Estados Unidos haya un tipo de igualdad por lo menos ante los ojos de la ley pero no va a ser hasta 1965 que el presidente Lyndon Johnson firma la ley de los derechos civiles estamos hablando de 1965 no han pasado todavía 100 años desde que las personas de raza negra otra vez de alguna forma desde el punto legal tienen igualdad de derechos que las personas de raza blanca así que existe tristemente existe y fue apoyado por la ley sabemos que hay personas de diferentes nacionalidades pero desde nuestra plataforma aquí principalmente los Estados Unidos que son practicantes del racismo de la discriminación se unen a grupos llamados supremacistas blancos como fue el Ku Klux Klan que todavía existe que promueve esa supremacía blanca así que dentro del punto de vista histórico social económico si han habido obstáculos para que los afroamericanos mejoren y haya una igualdad entre ellos y las personas de raza blanca y yo veo que siempre les ponen obstáculos siempre siempre yo noto las diferencias y las noto en la vida cotidiana la vida cotidiana no voy a dar ejemplos pero uno mismo cuando va a un lado a quien le dan a veces prioridad a quien no digo pero vuelvo a insistir ¿qué creen que son para estar discriminando gente? bueno profesor yo creo que les hemos dado a la gente una información por lo menos básica para que vayan interpretando el racismo que es que para mi gusto es una de las crueldades más grandes porque lleva a las atrocidades más grandes lleva a los crimes ha llevado y lleva a los crímenes más más horrendos y al sufrimiento y padecimiento de la gente que ya desde se produce eso ya entonces ya es tremendo ya es tremendo Dios quiera que algún día termine todo el mundo todo el mundo tiene que tener su granito y terminar terminarla con esto basta con todo esto es como como el tema de las religiones también que en nombre de Dios ha habido las atrocidades más grandes y los crímenes más grandes siempre en nombre de Dios ahora también en nombre de la raza somos todos iguales así es profesor le agradezco muchísimo y seguiremos la semana que viene porque hay mucho tema para contar claro que sí quiero finalizar mencionando verdad dentro de esto siempre ser empático porque sé que algunas personas escuchan el tema del racismo y piensan en sí mismos pues yo no soy racista pero tampoco tratan de entender lo que sufren otras personas porque algo no me sucede a mí no significa que no le suceda a otros porque algo no me duela a mí no significa que no le duela a otros así que hay que ser empáticos y siempre siempre hacer el bien el bien moral así que dentro de una situación en la cual no sepamos si hay algo que está ocurriendo sea malo o no pues siempre vamos a buscar hacer el bien así que seamos empáticos y tratamos de entender verdad las situaciones que otras personas están viviendo siempre siempre hay que ponerse en los zapatos del otro siempre siempre para todo profesor lo espero el miércoles que viene si está disponible y seguimos seguimos porque estaría horas hablando con usted es enriquecedor muy claro y lo esperamos el miércoles que viene acá en nuestro portal TV Miami ¿qué le parece? seguro que sí así que nuevamente a la querida audiencia gracias para preguntas yo sé que María Marta escribe y comparte también mis redes sociales así que todo aquel que esté interesado en conocer un poquito más de historia o tengan dudas o quieren proponer temas de conversación y comentarios cuando vean el video pues por favor háganlo y entonces así nos podemos unir a encontrar soluciones en vez de simplemente hablar de problemas muy bueno me encanta ahora vamos terminamos este video y empezamos seguro que sí me mando gracias bien